Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te mostraré cómo eliminar tu tarjeta de Google Play de forma rápida y muy sencilla. Para comenzar, abrirás la Play Store y una vez que lo hayas hecho, pulsarás sobre tu perfil. Cuando lo hayas hecho, vas a pulsar en la opción de pagos y suscripciones y acá te dirigirás a la opción de formas de pago. Una vez que te encuentres en este apartado, me vas a dar un like y te vas a suscribir a este canal y luego pulsarás en la opción de configuraciones de pagos. Cuando tú pulses en esta opción, entonces podrás ver que se abrirá el navegador. Es posible que una vez acá debas de iniciar sesión en tu cuenta e incluso que haya otra cuenta iniciada en ese navegador, como es mi caso. Pero tú no te preocupes si simplemente ves la casilla para poner tu correo y contraseña la colocas, pero si te sale esta ventana como a mí, simplemente vas a pulsar en próximo y una vez que te encuentres en esta sección, vas a pulsar sobre el correo de la cuenta. Cuando hagas esto, entonces aparecerá una lista de todas las cuentas que hayan iniciado sesión en dicho correo y en caso de que tu cuenta esté acá, simplemente la vas a seleccionar. Si no, pulsarás en la opción de agregar otra cuenta. Como en mi caso la cuenta se encuentra acá, simplemente la voy a seleccionar y inmediatamente me llevará a la sección del centro de pagos. Una vez que estoy acá, entonces podré ver todos los pagos que he agregado a mi cuenta de Google Play. Entonces una vez acá, simplemente debo de eliminar la tarjeta que desee. Por ejemplo, esta que termina en 2072, pulso en eliminar y una vez acá me pregunta si quiero y una vez acá me pregunta si estoy seguro de que quiero eliminar. Para confirmar, simplemente pulso en la opción de eliminar y el método ya quedará totalmente eliminado de la cuenta. De momento te recuerdo que abajo puedes hacer tus donaciones a través de un super gracias o bien uniéndote a los miembros del canal. Pero lo más importante es que si quieres continuar aprendiendo, mires este otro video y que no olvides irte sin suscribirte.